Muy buenas a todos chicos, soy el Corona Gamer y seguimos con Crusader King 3, este juego que me tiene muy 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 enganchado en el que ya habíamos empezado con el cacicazo de Blinkish y luego nos hemos expandido un poquito a esta isla, Godland, que la hemos conquistado entera y luego para tener el tercer dominio, para tener el tercer dominio también hemos conquistado, joder vaya con los nombrecitos, y nuestro propósito ahora mismo, vamos a explicar un poquito, es este, vale, entonces nosotros tenemos, bueno ahora mismo no tenemos problema ¿Por qué no tenemos problema? Porque... porque... porque todo nuestro... todo lo que nosotros vamos a heredar, vale, va a recaer sobre nuestro hijo, vale, entonces nosotros lo único que tenemos que ir aquí es a señorío, a sucesión, vale y aquí aparecerán, bueno, estas son las leyes de sucesión, vale, entonces aquí nosotros tenemos en nuestra tribu, por así decirlo, vale, tenemos un reparto confederado, vale y la ley de género tiene de preferencia al varón, vale, el caso es que aquí en las leyes de sucesión tenemos herederos del señorío múltiple, es decir, que en estos tres el reparto se va a hacer entre los distintos hijos, en este caso por la segunda opción varones, vale, se van a ir repartiendo el reino es decir, que si yo tengo ahora mismo tres dominios y si tuviera tres hijos, pues cada uno se quedaría con uno el caso es que como tan solo tengo un hijo y tengo dos hijas, ¿no? y por la preferencia de varón, pues todo lo va a heredar única y exclusivamente mi hijo pero es que yo tengo 33 años y es que mi mujer tiene también 33 años, es decir, que son muy jóvenes y los vikingos entre... solamente saben hacer dos cosas, ¿vale? matar y follar, ¿vale? así lo digo, ¿vale? entonces esto se me puede liar de hijo de una manera muy graciosa, ¿vale? que es lo que pasa, que lo suyo sería tener la primogenitura, ¿vale? estos son los herederos del señorío único, es decir, que aunque tuviera 20 hijos solamente lo va a tener uno, ¿no? entonces primogenitura, el heredero, varón, el primero que haya nacido último genitura, es el último que haya nacido y este... antigüedad de la casa en caso de sucesión por antigüedad, el miembro de tu casa de mayor edad heredará todos tus títulos es decir, que posiblemente un hermano tuyo o algo así, o un tío, ¿vale? no lo sé, no lo sé, la verdad nosotros tenemos que ir en búsqueda de la primogenitura lo antes posible pero para que esto suceda, ¿vale? se tiene que jugar mucho, no, muchísimo, ¿vale? no, falta muchísimo pero que muchísimo para poder llegar a la primogenitura, ¿vale? de hecho luego lo veremos, ¿vale? pero ahora mismo lo único que tenemos es reparto confederado pero tenemos un hijo, ¿vale? entonces todo guay, por ahora todo guay y teníamos, que yo creo recordar, teníamos un derecho si nos vamos aquí, tenemos un derecho no reivindicado sobre Scania, ¿vale? y cómo está Scania de fuerte Scania está similar a nosotros y nosotros, ¿tenemos aliados ya o no? tenemos un aliado ¿de cuánto? de 900 también pero estaban lejos estaban lejos, por eso no lo hice no lo hice por eso vale vale, aumentar la opinión de quien tiene una baja opinión quien se llama Hansindur tiene una mala opinión ¿y quién es? es mi señor vale, 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 vale es que le caemos mal a nuestro señor eso sí es importante, ¿eh? a nuestro señor siempre hay que caerle en gracia, ¿vale? tenemos una conja ah, no, es que tenemos aquí un tenemos es que ya tenemos una una conjura ya apuesta sobre que sobre una chica que en la próxima en la próxima ronda si no la ganamos, ¿vale? y estamos por encima de los 20 pues empezaré a ganarme a mi señor vale, que es muy importante la verdad vale, ¿cómo vamos a continuar? mi idea sería la siguiente mi idea sería la siguiente bien me tengo que hacer duque de alguna de las maneras ¿vale? ¿por qué? porque yo ya tengo mis tres dominios si yo quiero seguir expandiéndome que lo puedo hacer ¿vale? yo puedo expandirme todo lo que yo quiera pero lo que pasa es que si yo tengo 4 sobre 3 o 5 sobre 3 ¿vale? voy a tener una penalización y a mí no me interesan las penalizaciones y para evitar esas penalizaciones lo que tendría que es es tener vasallos pero es que no existe un nivel más bajo que el duque ¿vale? entonces tengo que hacerme perdona que un conde entonces me tengo que hacer duque para tener vasallos caciques, ¿no? por así decirlo condes, ¿no? pero yo si yo digo a un vasallo oye, quiero que tú seas mi vasallo se vuelve independiente automáticamente ¿vale? es decir, que si yo por ejemplo yo digo mira, es que esta tierra no me interesa ¿vale? y se la voy a conceder a alguien ¿vale? pues por ejemplo a Hala que tiene bastante administración ¿vale? pues le digo oye, pues mira que te quiero conceder pues se lo concedo ¿vale? pero ya te están haciendo aquí la advertencia de que Hala se convierte en vasallo de pues su rango ahora es igual al tuyo ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que realmente este hombre está total y completamente independizado de nosotros entonces es como si de repente nuestro dominio es 2 de 3 y no tengo ningún vasallo es decir que se lo he regalado a ese hombre ¿vale? entonces no nos interesa eso pero por suerte bueno, con por suerte no, que lo hemos hecho así a posta ¿vale? si nosotros nos vamos aquí a Godland ¿vale? y nos vamos al ducado de Beasley a ver cuánto bueno, antes ¿vale? voy a retroceder ¿vale? nosotros hemos nacido hemos nacido aquí ¿vale? si nosotros le damos al simbolito ¿vale? a la bandera cacicazo de Blink nos dice que es esto pero que es parte de Yure ¿vale? que pertenece al y nos señala el ducado ¿cómo es el ducado? ¿vale? entonces nos alejamos un poquito y nos dice cómo es el ducado de grande ¿vale? entonces el ducado el ducado es Brainchin Scania Hanlan y la islita esta ¿vale? entonces si yo tuviera por ejemplo un surfar ¿vale? no, porque ya lo tiene que no lo sé si lo tienen ¿no? o no, no no lo pueden tener ah, no vale que lo tiene nuestro nuestro señor es el que tiene el cacicazo de Scania en este caso ¿vale? entonces se lo podríamos usurpar ¿vale? pero me están diciendo aquí que solamente tengo uno de los tres condados ¿vale? es decir que no hace falta controlarlo entero teniendo los cuatro condados no con tres es decir que si yo me hiciera con estos tres o con Scania y esta de aquí también ya podría intentar usurparlo ¿vale? pero lo que pasa es que también como es un título que le pertenece a tu señor nos tendríamos que independizar de nuestro señor es decir tendríamos que hacer una movida muy 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 grande y muy cara ¿vale? porque nuestro señor evidentemente tiene muchísimos más soldados y eso es una vía que lo vamos a conseguir lo vamos a hacer pero no ahora ¿vale? a mí me interesa tener un ducado rápido ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que aquí en Godland ¿vale? porque hemos visto que esto le pertenece al de Scania ¿vale? al ducado de Scania pero en Godland no lo sabíamos ¿no? entonces nos vamos aquí al perdóname lo voy a hacer exactamente lo mismo aquí al cacicazo de no me he equivocado me he equivocado me he equivocado nos vamos aquí a Godland ¿vale? y aquí nos dice cómo de grande es el ducado en este caso de Bisbee ¿vale? y es que únicamente el ducado de Bisbee es la isla en sí es decir es un condado y ducado ¿vale? entonces para crear el ducado a nosotros no hace falta una cosa bueno tener el condado ¿vale? que lo tenemos que nos están diciendo aquí que lo tenemos pero que no hace falta 125 de oro y nos va a dar 300 de prestigio ¿vale? pues nuestro objetivo es ganar oro en esta partida vamos a intentar ganar oro ¿vale? para lo antes posible tener el dinero suficiente para crear el ducado ¿vale? entonces vamos a ir tranquilos no nos vamos a meter en muchos follones no nos vamos a meter en follones directamente a no ser que nos inviten que en ese caso pues bueno nos meteremos donde haga falta ¿vale? y luego vamos tenemos esto también aquí en los ejércitos que tenemos las levas y los campeones ¿vale? ah mira, mira, mira lo que yo estaba diciendo nuestra cacica nuestra mujer nuestra generosa mujer se ha quedado embarazada ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que puede ser un 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 varón si es un varón pues y no conseguimos el ducado entonces nuestro reino se va a dividir y eso no lo queremos estoy viendo que tenemos hombres de armas 3 de 3 y tenemos 300 de 500 tenemos 200 de 500 y 100 de 500 ¿vale? porque esto todo esto se puede aumentar 100 hombres más y no sé si hacerlo ¿eh? y es que no sé si hacerlo por lo menos este lo aumentamos a 200 lo vamos a aumentar ¿eh? porque prestigio ahora mismo tenemos y lo único que me va a pedir ahora mismo es coste prestigio 120 122 lo vamos a hacer lo vamos a hacer y así ya tengo esto también ya en 200 y esto ya mi ejército ya es de 1150 como que el que dice ¿vale? entonces bien ¿y si yo? ¿y si? ¿y si? ¿y si? ¿y si no? no es que estaba yo pensando pongo a nuestra a es que no sé ni cómo llamarla tío a nuestro a inventar un derecho sobre la isla y así tener estos estos tres ducados por lo menos no en posesión pero sí que lo tendríamos reclamado ¿no? pero es que no lo sé no tengo ni idea y aparte ¿y este? ¿se lleva bien con alguien? no no se lleva bien con nadie todavía no tiene aliado es que este sería más propenso a inclusive antes que a Scania que tiene aliado ah es mi hija es una hija oh saga has sido tan valiente tan fuerte las palabras no pueden describir mi amor hacia ti y ahora tenemos una hija pequeñita y perfecta ¿en quién te convertirás criatura mía? ¿qué nombre te pondré? vamos a cambiarle el nombre ¿vale? porque la verdad es que no sé pronunciar ninguno de los mira Elvira como empieza por A pues esta se va a llamar Elvira ¿vale? y como ya ha nacido como ya ha nacido pero lo que pasa es que yo ya tengo relaciones ah no 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 ah ah tengo un amante a ver pero mi esposa coño si si vale entonces tengo a mi hijo que si que lo estoy educando y a mi hija Elvira ¿vale? que también la vamos a educar ¿vale? vamos a educar al vástago le enviamos la propuesta y le vamos a decir y le vamos a proponer un enfoque también administrativo ¿vale? y aquí el dinero pues va subiendo poco a poco ¿maneras de que suba más rápido el dinero? pues bueno la verdad es que haciendo bueno espérate desafío indigno al principio pensé que ese infante simplón era necio por entrar en el campo de entrenamiento sin embargo la batalla fue más dura de lo que esperaba poco a poco quedó claro que no sería capaz de impedir que sus golpes salvajes y violentos me hicieran daño desarmarlo se convirtió de repente en un asunto de vida o muerte intenté no mostrar alivio cuando su espada cayó por fin al suelo me vendría bien más gente como tú y se unió a nuestra corte gana gana 30 de opinión vale y después este campesino y mi soldado recibirán una lección sobre el honor y tú has matado vale le golpeo ahí mismo donde se donde se encuentra vale y gano temor vale no me interesa o me interesa ganar o prestigio o fiel ser fiel sí piedad pero yo creo que invitarlo a mi corte mejor que mejor yo creo yo creo que lo vamos a invitar a nuestra corte a ver si salen eventos de estos a ver si salen eventos en los que me dan dinero por ejemplo vale como iba diciendo vale nosotros si nos metemos en la ciudad si le damos a la ciudad en sí vale tenemos el bastión tribal que todo esto se puede ir mejorando vale siempre y cuando puedas y puedes ir construyendo edificios edificios vale dentro de la dentro de la ciudad vale entonces existen unos cuantos ahora mismo no ah bueno es que no tengo es que no tengo ni 100 que triste tío vale entonces que pasa que por ejemplo si nos vamos aquí a mercado vale entonces te está diciendo esta posesión te da un impuesto de más 0,4 al mes y límite de suministro más 500 vale pues entonces si nosotros quisiéramos pues ganar dinero más rápido pero lo que pasa es que una inversión de 75 para luego para cuando la va a haber la inversión ya hecha pues que tarda un poco vale lectura alternativa en un rincol polvoriento de la biblioteca encuentro un tomo encuadernado en cuero y grabado con símbolos extraños parcialmente escondido detrás de otros libros es antiguo pero es obvio que lo han usado hace poco al ojearlo enseguida me doy cuenta de que se tratan de unos conocimientos no convencionales interesante he hecho un vistazo alrededor antes de sentarme a leer que eso me da pues eso y herejía se lo entregaré a los gorras y gano piedad pues piedad yo creo que es lo que más me interesa vale porque lo de la lectura me da uno de aprendizaje ah pues bueno pues tampoco está mal pero no voy a ganar piedad ahora mismo vale y próximamente no próximamente dentro de muchísimo tiempo pero que digo que muchísimo tiempo veis como el territorio está dividido por ejemplo está dividido en una zona dos zonas tres zonas que es la capital y cuatro zonas vale a ver si me dejan y esta sería la cuarta zona vale ahora sigo un pequeño gourmet pareció pasarlo mal en el último banquete enterró la cara en la comida y solo y solo habló para pedir otra ración vale una ración tras la otra vale mantiene voraz vale bueno es decir que voy a ver los efectos vale cambio voraz por impaciente o por tímido vale si nosotros lo dejamos marcado vemos que significa tímido vale que me quita dos de diplomacia y me da uno de aprendizaje me interesa no mucho la verdad impaciente es que no tiene nada bueno tío y después voraz tampoco creo que sea bueno uff administración menos dos tío administración menos dos no y tímido tímido creo que es lo peor es lo mejor de lo peor no fuerza de las conjuras personales menos 20 pero por qué me está haciendo esto tío impaciente es que peor es también peor tío vale pues yo creo que vamos a decir que le vamos a decir a nuestro hijo es nuestro deber que nos vean que nos vean te guste o no vamos a cambiar lo de voraz por tímido vale pues ya está no me queda otra gano un poquito de estrés no me preocupa vale el estrés es esta barrita de aquí que cuando vaya subiendo pues habrá distintos niveles de estrés entre el 0 y el 3 vale cada vez peor vale pues como iba diciendo que estos son tierras que también podrían también podrían pues eso pues ir construyéndose aquí castillos y cosas así vale pero no podemos porque porque dice sin posesiones disponibles para construir porque porque bueno eso ya lo iremos explicando más adelante hace falta una esto que era nórdico no es por las nórdicas no era por nórdicos tío era por gobiernos eran tribales sí creo que creo que eran por por los gobiernos tribales vale entonces creo que si somos por ejemplo feudales vale es decir que eso será también uno de los objetivos que tengamos más adelante los los condados feudales vale eh mira por ejemplo esto ah espérate vamos a parar un poquito del juego esto digamos que es también como un condado vale pero si veis tiene su capital vale que no sé si será esta o esta o esta vale pero la otra las otras parcelas de tierra ya tiene ya tiene cosas vale entonces esto por ejemplo mira la capital es esta esta es la capital la capital vale pero es que luego aparte tiene un castillo y una ciudad vale o un castillo y una ciudad vale entonces aquí va a ir construyendo más cosas vale pero eso eso únicamente será pues cuando cuando evidentemente pues cuando no sea tribal vamos a dejarlo como estaba y no nos la hemos ganado por lo cual vamos a seguir intentando ganarnos a nuestra jafa jafa vale la eficiencia eficacia eficiencia de contrarrestar a otros hombres de armas si mola 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 si 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 vale vamos a seguir tenemos ya 81 tenemos que llegar a a 125 bueno nos faltan 40 como que dice vale pues nada vamos a esperar si es que ahora mismo ahora mismo aunque no me gusta ostras tío pero está embarazada pero si ah no otra vez se ha quedado embarazada madre mía ya lo he dicho tío es que estos solamente saben hacer dos cosas follar y follar y luchar lejos de casa una extraña se presenta ante mí llevo una semana esperando fuera a que la recibiera y mi señor me informa al guardia la mujer se inclina profundamente me llamo saule alteza he viajado por todas partes y he visto muchas cosas pero estoy agotada del camino si me permitís quedarme estaré encantada de compartir mis conocimientos del mundo con vos y ser vuestra leal sirviente vale entonces le podemos decir pasa a formar parte de nuestra corte tiene 20 de opinión sobre nosotros vale es decir que nos llevamos bien eso espero y se convierte en nuestra a nuestra fe que es la asastru después dice cuanto más mejor pero en este caso no la convertimos vale aquí sí que le estamos diciendo abraza a Odín y este será tu hogar vale es decir aquí como que la obligamos la estamos obligando a a que se convierta en nuestra fe en nuestra bueno sí en nuestra religión sí cuanto más mejor aquí ganan más de de opinión es decir le vamos a caer mejor pero lo que pasa es que también le vamos a caer peor a nuestra a nuestra tribu vale entonces nosotros le vamos a decir no sé cómo será la persona tiene 11 de intriga no está nada mal vale no está nada mal vamos a decirle eso que abrace a Odín y que se puede quedar dentro de nosotros que se puede quedar ahí con nosotros tiene 11 también nuestro este así que nada tampoco 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 tiene mucho es que este episodio este episodio va a ser un poquito más aburrido a lo mejor aprovecho para eso para ir explicando para ir explicando por ciertas cosas porque me interesa no mucho sino muchísimo vale porque otra vez nuestra mujer está embarazada y es que cada vez que se queda embarazada es que existe el riesgo de que sea un chico si viene un chico pues bueno pues me viene muy bien para explicaros lo de la sucesión la verdad ah bueno esto 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 lo de la autoridad lo de la autoridad si que lo vamos a hacer pero antes voy a explicar una cosa mirad habéis visto que aquí abajo aquí abajo aparece que estamos como en otra guerra pero el fondo de la bandera no es roja sino azul si significa que es azul significa que un superior nuestro vale un superior nuestro en este caso nuestro señor se ha metido en una guerra vale pero nosotros no tendríamos por qué reclutar nuestros soldados ni siquiera nos deberían de atacar a nuestros soldados realmente vale bueno mentira a ver si si que nos si que nos pueden atacar a nuestros soldados si los invocamos vale pero que nosotros no estamos obligados a invocar los soldados ahora que si es verdad que los enemigos pueden venir aquí y nos pueden conquistar Blinking pues si si fuera su objetivo pero este creo que es que es nosotros somos los atacantes vale entonces nosotros estamos pidiendo el derecho de sobre el ducado de Selenia puede ser Selandia no ah Selandes 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 donde está Selandes ah no 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 sobre el cacicazo de 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 Uptalia vale es decir nuestro señor ah vale vale nuestro señor está luchando por quitarle a los rojos este trocito esta por esta porción vale está luchando vale hay una somos 4.000 frente a casi 3.000 vale normalmente lo tendríamos que tener más o menos fácil no es más yo no voy a sacar ni soldados ni los voy a ayudar vale yo no les voy a ayudar a no ser que yo por ejemplo lo que yo si puedo hacer es decirle quiero unirme quiero unirme a vuestra guerra vale y entonces creo que me daría la opción de vale y me puedo unir a esta guerra vale porque a lo mejor me interesa de hecho es que creo que es lo que acaban de hacer o no 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 ah no estos son mi aliado estos son mi aliado estos son mi aliado que me están pidiendo que me una a una guerra suya vale eh dice al modesto frisrec eh frisrec eh os invito a que hagáis honor a nuestra alianza y os unáis en mi en el derecho del hermano sobre el cacicazo de Finlandia vale entonces realmente nuestro aliado nuestro aliado creo que se está enfrentando contra si se está enfrentando se va a enfrentar contra estos por esta porción del terreno nosotros pues vamos a ayudarle ah o no espérate es que no le puedo ayudar es que si yo recluto ahora a todos mis soldados los ingresos mensuales van a ser inferiores vale pero que es lo que pasa si yo rechazo que pierdo fama y eso no me interesa tampoco vale entonces vamos a aceptar vamos a aceptar como que vamos a ir a la guerra pero en verdad no vamos a ir vale nosotros no vamos a ir a no ser que vinieran precisamente los de Finlandia aquí y nos putearan vale pero yo creo yo creo que no es que le haría falta haría falta de que yo le ayudara les intentara ayudar un poco es que están super mega igualados no es que están super mega igualados es que precisamente son mis fuerzas más las suyas las que le podrían dar Finlandia ¿sabes? pero bueno ahí no nos vamos a meter ¿vale? ya está no pasa nada no pasa nada nosotros es que tengo lo siento mucho compañero ¿sabes? espero que cuando yo tengo una guerra sé que de verdad que me ayude y de verdad ¿no? pero es que no no puedo tengo que ahorrar tengo que ahorrar ya son 30 30 por favor si hombre si la guerra dura más de 30 yo te ayudo encantado vale en los rincones más perdidos del mundo los campesinos de Blankhurst que es nuestra capital son una banda de supersticiosos que suelen acudir a mí con afirmaciones sobre magos gigantes y dioses de incógnito vale normalmente las considero historias de plebeyos pero esta vez traen pruebas el cadáver de un famoso cazador el pecho destrozado y su carne tierna devorada los lugaraños insisten en que es nada menos que la obra de un trasgo y me exigen que recorra los bosques cercanos en busca de la criatura vale entonces yo tengo parto con una banda de guerreros vale y pierdo 15 bueno no gano 15 de estrés después digo Suni ocúpate de esto y hay un 18 un 18 por ciento de que ocurra pues cosas positivas vale de que yo gane 150 de prestigio pero un 81 de que pase todo lo contrario entonces y después esto que digo vale ah bueno espérate porque esto también tiene yo gano 75 pierdo estrés pero opinión popular menos 50 tío durante cuánto tiempo es que esto no sé si tiene tiempo y es que una opinión popular de menos 50 es bastante poco es bastante pero es que yo creo que joder tío entonces que hago tío vamos a hacer vamos a ir yo personalmente mataré a la bestia vale ya está y que salga el sol por antequera en los rincones más perdidos del mundo muerte rápida vale en los bosques susurro suavemente mientras avanzamos con dificultad manteniendo a mi pequeño grupo de servidores en un estrecho y sombrío abrazo abrazo me imagino que es solo el viento pero algunos dicen que los trajos cantan como el viento cuando están solos se han producido varias desapariciones cerca de este claro lo que lo convierte en un coto probable de la bestia al menos eso es lo que dicen los lugareños se oye un gruñido espeluznante detrás de nosotros el sonido de las patas acolchadas y de repente alguien grita en la retaguardia del grupo me giro justo a tiempo para esquivar al lobo gigante de pelo plateado por la por la edad y rojo y rojo de sangre que pasa a toda velocidad no es un trago sino nuestra presa vale entonces que es lo que pasa que aquí tengo una posibilidad de morir vale cosa que no vamos a hacer joder macho reunidos y formar en un círculo dice que tenemos sufres herida grave pero es que tengo un 71% joder y correr tío a la mierda tío yo huyo tío tengo 150 tengo fama más que de sobra tío pero es que no voy a morir no quiero morir no quiero ni morir ni ser herido mira ya está no pasa nada 92 mi hijo vale entonces ahora ya si que de verdad que tengo un hijo ha sido tan maliente tan fuerte que no se que no se cuanto eh Juan pasa a ser mi hijo Juan eh bien entonces ahora si nos vamos aquí a a sucesiones vale como tenemos dos hijos vale me está diciendo que nuestro hijo se va a llevar estos dos títulos vale que sería el de arriba no vale este y este y mi otro hijo vale Juan se llevaría el se llevaría vamos el como era Gotland vale se llevaría Gotland entonces que es lo que pasa que no nos interesa eso por eso por eso tenemos que intentar lo antes posible conseguir la primogenitura si de mientras hasta que la consigamos lo único que podemos hacer es que nuestro que por ejemplo solamente dispongamos porque en este caso tan solo tenemos cacicazos vale pero si tuviésemos un ducado solamente un ducado vale entonces el ducado iría a nuestro hijo mayor y aunque nuestro Juan se llevara el el cacicazo de Gotland vale pasaría a ser como una especie de vasallo nuestro pasaría a ser como el vasallo uy va y esto hija caída prisionera ostras tío han cazado han cazado a la hija tío y la han dejado en un menos 93 tío mal asunto eh mal asunto pero bueno es que es lo que pasa tío no 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 es que no te puedo ayudar de verdad que no puedo es que me hace falta ahora mismo 25 un juicio severo tras la sentencia muerto de un ladrón solo le pregunté a mi hijo y heredero qué es lo que piensa respondió que la sentencia era demasiado dura para el delito tan pequeño vale entonces él mantiene el rasgo de justo que normalmente es un rasgo bastante bueno porque tiene dos de administración intriga menos tres bueno aprendizaje uno y la opinión de los vasallos son cinco vale más cinco mientras que cínico vale pues bueno intriga y aprendizaje más dos piedad mensual tiene menos y moderado moderado también está bien moderado también está bien pero es que creo que es moderado y voraz no lo sé a ver el justo justo está muy bien también a mí me gusta mucho justo lo vamos a dejar injusto vale que siga siendo justo y y vamos a ver qué tenemos por aquí nada no aumentar la piedad la piedad no de lo que viene siendo el favor de nuestro de nuestro señor vale que es muy importante tenerlo vale venga 102 qué más podemos explicar aquí en este vídeo tío qué más podemos explicar cómo ha ido bueno nuestro enemigo ya han perdido ya tiene un menos 100 ahora a ellos ya no les queda otra que que de la derrota vale que nos indica a nosotros vale y a nosotros no nos dan nada porque realmente no hemos contribuido si hubiésemos contribuido en batallas y demás nos hubiésemos llevado honor bueno fama qué más elegir una piedra rúnica pues es que lo que pasa es que lo de la piedra rúnica creo que cuesta dinero es que cuesta dinero cuesta 50 vale entonces eso lo vamos a hacer luego cuando tengamos dinero cómo va por aquí nuestra guerra dicen que estamos en 34 estarán por aquí no estos son estos son este es nuestro señor que estaba justamente luchando por esto que ya lo tiene por eso tiene más 35 vale y poco a poco va a ir subiendo a 36 37 así hasta que porque si el objetivo el objetivo de la batalla era el cacicazo de si nosotros lo tenemos en nuestro dominio vale pues siempre siempre nos va a ir subiendo poquito a poquito aunque sea un 1% cada X tiempo ahora si vas conquistando más tierras pues más más rápido irá no más rápido sino que encima que tienes una porción tienes una porción un poco más grande vale menos 50 y demás oh venga ya me faltan 15 ¿no? ya me faltan 15 es que es no no me la he ganado tío que no no cuánta pero cuánta posibilidad tengo 58 tío espérate bueno ahora ahora lo veo la guardia barrega para cuando mi campeón acude a mí con su plan parece que ya ha tomado una decisión servir con los barregos nos traerá el poder y la gloria eso no puede negarlo aunque si podría negarle la petición por otra parte que derecho tengo a evitar que otros busquen la gloria ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que se me va a ir este hombre se me va ¿cómo le caigo? es un buen campeón ¿no? tiene 20 de destreza tío tiene 20 y tiene 14 no, no, no aunque te caigamos peor pero tú te quedas tú te quedas de hecho vamos a ver estera no hija liberada una mano extra a pesar de toda la autoridad que supuestamente ejerzo como cacique no puedo estar en todos los rincones de mi señoría a la vez siempre habrá quienes olviden obedecer mis órdenes mientras atiendo otros asuntos aquí es donde entraría mi cortesano que ha estado hecho que ha estado hecho respetar mis decretos fielmente en la corte podría servirme como mi mano derecha y asumir un papel más activo en la administración de mi señorío ¿vale? este es mi cortesano pero como administrador ¿dices o qué? vale gano pasará más tiempo con vale gano tienes a alguien de confianza ¿vale? después se puede mi mariscal Suni vale ah no es que estábamos hablando del mariscal que entonces se puede hacer cargo de los problemas Suni ganaría más 20 y o gano 300 y pico yo hacerme cargo de todo no vamos a ser no vamos a ser malo ¿vale? esto de tiene alguien de confianza crecimiento del control y que gano más 10 con este pero que es con un simple cortesano y este como nos llevamos 14 Suni yo le voy a decir que Suni se puede hacer cargo de todo ¿vale? entonces así me llevo bien con mi con mi con mi hombre que eso es lo importante ¿no teníamos por aquí unos prisioneros? ¿alguien quiere dinero por ellos? no me quieren dar dinero tío eso me vendría muy bien pues ahí se quedan ya no me acuerdo de lo que estaba diciendo antes macho alianza expirada espérate 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 hemos expirado una alianza sí le hemos caído mal le hemos caído mal es que no no pero espérate 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 porque esa alianza acá en el cacicazo de de Finlandia vale este ¿qué está pasando aquí? ¿dónde está mi hija? a ver mi hija mi hija concubinato concubinato ah vale que es concubina es concubina no 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 pero yo me estoy refiriendo yo me estoy refiriendo a que a que yo tenía una hija que estaba que le habíamos buscado esa alianza ¿no? concubinato tío y no pudo hacer algo como así como vuelva a la toscorte es concubina del del cacique ¿no? entonces esta hija la hemos perdido esta hija la hemos perdido para poder desafiar al cacique a un juicio por combate porque el cacique ha cometido delincuentes el señor ganó la guerra nuestro señor ganó la guerra por lo cual este terreno ya es nuestro ¿vale? bueno nuestro de nuestro señor pero bueno es de nuestro señor y nosotros ya nos falta tres ya nos falta tres ahora mismo no me preocupa ahora mismo no quiero casar a mi hijo ¿vale? no tengo alianzas vale no pasa nada ¿vale? no pasa nada porque ahora mismo no tengo alianzas vamos a darle aquí a zapadores zapadores porque yo soy del asedio 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 vale vale perfecto venga va y después lo de estrategia será el siguiente venga chicos un par un par de meses más y tengo el dinero suficiente para convertirme en duque y hemos dicho que podemos bueno espérate dos segundos que ya sí que podemos ay que no puedo espérate ostras esto no me había acordado yo ostras no me había yo acordado de esto claro es que el título tiene un nivel igual o superior igual en este caso que el título principal de mi señor ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? que mi señor yo me tengo que independizar de mi señor pero bueno es que esto es una locura esto es una locura porque es que ellos tienen su fuerza es superior a las nuestras no es por nada sino porque es que tienen 2100 y encima tienen dos aliados ¿vale? entonces imposible porque si yo quisiera por ejemplo declarar la guerra guerra de la independencia ¿vale? bueno pues ya estáis viendo que que el pronóstico no sería nada bueno ¿vale? pero nada 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 pero que nada bueno ¿vale? entonces ¿qué? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos hacer con esto? es que tarde o temprano le tenemos que declarar la guerra de independencia pero tendremos que esperar a que él pierda alguna guerra ¿eh? o a ver ¿qué edad tiene? también tiene 34 ¿y yo como soy? 37 no existe la posibilidad de que yo me muera de que yo me muera y lo peor de todo es que nuestro el señorío es que se divide en dos y ahora ya sé que de verdad que se divide en dos ¿eh? esto también lo teníamos que hacer que los personajes pueden ser encarcelados y aquí no no pueden ser encarcelados y aquí sí que pueden ser encarcelados ¿vale? y un gobernante tribal cuyo señor no tenga gobierno tribal puede asentarse y convertirse en feudal o clan entonces esto sí que lo vamos a hacer vamos a promulgar una ley y ya pasamos al al segundo ¿vale? y nosotros claro nosotros somos tribal ¿vale? que nuestro gobierno es tribal luego tendríamos que ver cómo se podría hacer feudal que esto sería sería adoptar el método feudal y tendríamos que tendríamos que hacer todos estos requisitos ¿vale? pero es que eso eso tarda mucho 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 ostras tío pues a mí me ha dejado eso me ha dejado en blanco ¿eh? pues vamos a hacer una cosa vamos a inventarnos derechos sobre el cacicazo de el de Hanlan ¿vale? porque si mal no me equivoco Hanlan no tiene aliados y la verdad es que nosotros somos 1200 y ellos son 700 entonces quieras o no este territorio sí que no lo podemos quedar que tengamos 4 que durante un tiempo vamos a tener una penalización bueno bueno vale y es más que a la muerte de mi de mi de mi a lo mejor mis a lo mejor mis territorios se dividen en en que el otro también se lo va a llevar mi otro hijo ¿vale? maldecido oh a ver ¿qué ha pasado? joder qué pila de personas ¿no? este que era mi jefe de espía y campeón ¿vale? permanece en silencio mientras camino en torno al tótem de piel de caballo frente a su residencia esperándolo e inspeccionándolo desde todos los ángulos él tiene razón es una maldición poderosa que amenaza su propia vida las runas grabadas en el en el palo son crueles y serpientes son crueles y serpientes como los vagos y los pensamientos de su autor el texto de la maldición huele a indecisión e indolencia que termina con una nota de rabia aproximadamente graveteada no tenemos ni testigos ni pruebas salvo el propio poste ¿vale? entonces a ver ¿qué pasa aquí? si tu posición es correcta si tu posición es errónea y ocurre esas cosas ¿vale? entonces y como yo sé que es correcta ¿o no? ah vale 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 que es decir que es que es para acusar es para acusar ¿vale? y en este caso que te dice por lo menos no ves que te lo estás imaginando todo en ese caso yo tendría un 64% de conseguir un anzuelo débil sobre nuestro jefe de espías gano 150 de prestigio y 50 de 50 de 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 lo que viene siendo de opinión ¿vale? pero ¿qué es lo que pasa? un 36% tío es que no es poco ¿eh? ah bueno espérate recibo el rasgo de paranoico ganancia de estrés más 100% tío eso no mola al igual que tener más 150 de estrés no mola nada tío ¿y qué es lo que pasaría si yo por ejemplo me equivoco? es que si me equivoco estoy jodido ah no 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 en este caso te la voy ah vale 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 entonces es mejor es mejor que vayamos a acusar a alguien ¿sabes? es mejor que vayamos a acusar a alguien porque si en el caso de que ah bueno y encima ah no vale 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 entonces ¿qué es lo que yo puedo hacer? entonces ¿qué es lo que están buscando aquí? no podemos no tenemos ni pruebas ni ni testigos ni pruebas salvo el propio poste vale eh inspeccionándolo desde todos los ángulos él tiene razón es una maldición poderosa que amenaza su propia vida las ruinas grabadas en el palo son crueles y serpenteantes como los vagos y truculentos pensamientos de su autor vale entonces ya tenemos aquí una pista vale es decir que son crueles y serpenteantes vale entonces si vemos que algún personaje es cruel vale posiblemente sea ferviente valiente moderado poseído tuerto saqueador voraz ambicioso arrogante vagos y truculantes vago ah no vago vago había alguno vago 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 este bueno pero no sé puede ser esta yo me la voy a jugar con dala más que nada porque a lo mejor puede ser eso una pista como los vagos y truculentos pensamientos del autor huele a indecisión indecisión e indolencia indecisión a ver es que estoy entre este porque es paranoico porque está poseído y uff tío no sé no lo sé es que es moderado es valiente es ferviente es ferviente ¿no? no sé puede que sea hara hara estoy entre dala y hara yo creo que lo voy a dejar aquí le voy a poner en hara ¿vale? como total mira si dice si mi suposición es correcta ¿vale? hara recibe el rasgo de brujo pierde 30 de opinión lo encarcelo ¿vale? yo gano 150 de fama consigo un anzuelo fuerte y me gano su eso si yo me equivoco gasto 150 vale en el peor en el peor 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 de los casos es que a mi tampoco me pasa mucho ¿no? lo único es que pierdo un poquito de a hara a tomar por culo ¿vale? tu acusión es ser infundada oh no me he equivocado convencido vale pues nada pues le cae normal bueno pues ya está no pasa nada no pasa nada bueno pues ya está pues el caso es que nosotros aquí nos vamos a ganar este derecho y cuando tengamos este derecho lo vamos a reclamar ¿eh? lo vamos a reclamar y aunque tengamos una pequeña penalización por exceso de límite de dominio pero es lo mejor ¿vale? pues chicos espero que no no espero que haya gustado la verdad porque la verdad es que ha sido un poquito soso hemos estado explicando más que otra cosa ¿vale? pero es que estamos aquí maquinando un poco la verdad es que estaba yo aquí pues estaba casi seguro de que me iba a convertir en duque en este episodio pero no vamos a tardar bastante más ¿vale? entonces ¿qué es lo que pasa? vamos a intentar ganar más condados para hacernos fuertes para en algún momento rebelarnos contra contra nuestro señor ¿vale? y entonces nuestras hijas ¿vale? y sobre todo ahora que nuestra mujer otra vez está embarazada ¿vale? pues vamos a empezar a nuestras hijas a buscarles novios para tener alianzas y a ver si podemos declarar la guerra de la independencia ¿vale? pero antes me encantaría por lo menos quedarme con Haaland y Scania aunque tenga una pequeña penalización pero tener estas dos estas dos condados antes de enfrentarme al mayorcísimo ¿vale? pues chicos los dejamos por aquí y espero que os haya gustado hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!